¿Qué tal amigos? Desde tu canal TecniMotors.com te saluda tu amigo Miguel Oxoban ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Hoy hablaremos acerca de la Bomba Master de la Anturito Bellas de 4 tiempos Pero tengo que decirte que la Bomba Master es la misma tanto para la de 4 tiempos como para la de 2 tiempos Veremos un poco de un marco teórico, por qué debemos cambiar la Bomba Master o qué arreglo se puede hacer dentro de la Bomba Master inicial Entonces como puedes ver aquí, la Bomba Master se ubica debajo del timón en el pie derecho del piloto Para retirar la Bomba Master tenemos que usar llave 17 y retirar con cuidado los pernos sin dañar el hilo ni la cañería También recuerda que hay arandela de cobre y a eso también tenemos que tener cuidado que no se vaya a dañar ¿De acuerdo? Retirado la Bomba Master entonces ya podemos trabajar en la mesa de trabajo Como puedes apreciar ya tenemos la Bomba Master aquí en la mesa de trabajo Primeramente vamos a desarmar la Bomba Master Por ejemplo aquí, como tú puedes apreciar lleva un segurito ¿Ya? Y dentro lleva unos resortes y una serie de retenes ¿De acuerdo? Para retirar hay que sacar el segurito y luego hay que retirar este tornillo que se encuentra en este lugar Muy bien, entonces vamos a proceder a desarmar la Bomba Master, ¿no? Como puedes apreciar aquí Acá tiene un segurito Vamos a retirar el segurito, ¿verdad? Un alicate de pinces que es muy útil para este caso Salió Ahí como lo puedes ver, ¿no? Vamos a colocar aquí Correcto Ahora para retirar esto Bueno, primeramente también hay que retirar este tornillo que está acá Ya, este tornillo está ya Este es un perno prisionero Este es un tornillo que hace que los resortes que están en la parte baja no se escape hacia arriba y lo mantenga ahí en su posición ¿Correcto? Ahora vamos a retirarlo Hay que darle unos golpecitos para que salga Correcto Fíjate Fíjate Ahí está, ¿no? Ahí puedes ver Correcto Entonces, como puedes apreciar para poder desarmar la Bomba Master primeramente hay que sacar el segurito y luego sacamos este tornillo y luego procedemos a retirar estos elementos estos resortes y estos retenes que van dentro van dentro de la Bomba Master ¿De acuerdo? Fíjate y si es posible tómale foto a esto la ubicación de los retenes Te das cuenta que todos no van ubicados de la misma manera hay uno que es diferente a los demás o sea que su posición es diferente ¿Ya? Esto es así, ¿no? este va a la parte baja hacia abajo y este va a la parte de arriba esto va presionando aquí tú presionas y esto comprime ahora fíjate este reten mira hacia abajo este mira hacia abajo este mira hacia abajo pero este está mirando hacia arriba en esa misma ubicación debes colocarlo ¿De acuerdo? Por eso yo te aconsejo que cuando tienes ya el kit de repuesto retires el kit de repuesto y lo colocas los cuatro dedos a un contrato y aquí también vas sacando uno por uno para que no te confundas de repente eres nuevo en este arte en este campo y para que no te confundas y coloques tal y como está ¿De acuerdo? Si gustas puedes cambiar los resortes bueno a veces sí es necesario cambiar cuando no hay sientes que no hay presión o a veces también ocurre esto se fiebre el resort entonces frena, frena, frena no hay presión ¿Por qué? porque este está reventado está quebrado y se va se va no hay frenado ¿De acuerdo? Bueno, esa es una razón por la cual también debes cambiar los resortes porque estos también se quiebran dependiendo de vas a cambiar solamente los retenes o vas a cambiar retenes y resortes pero si cambias todo te va a quedar mejor eso tenlo por seguro ¿De acuerdo? Entonces el cambio de retenes importante siempre hay que tener en cuenta ese detalle y ahora vamos a desarmar estos elementos ya vamos a sacar y vamos a poner la idea es que tú aprendas cómo hacer el cambio de retenes bueno, aquí está fácil ¿no? así sale este reten va aquí bueno, acá también llevas una laina va acá así y esto vamos a sacar esto también ¿verdad? retiramos esto de aquí así que tú mismo vas a poder hacer este trabajito este va acá así ya, ahora aquí fíjate aquí lleva un tornillo ¿no? plano vamos a hacer desarmar ya, vamos a desarmar salió, ¿viste? ya, bueno esto nos sacamos con el propósito de retirar esto así que esto lo dejamos aquí como está ya, ahí vamos a ver ok entonces ahora vamos a proceder y a este es a la parte baja a retirar los retenes sale esto acá hay una laina pero esta laina no hay problema solamente cambia los G ya vamos a sacar este también un desarmar plano con mucho cuidado sabe, sabe no vayas a romper esta vez y acá está listo agarra los retenes nuevos y vas cambiando ¿no? a ver si te das cuenta este es este tiene el orificio más grande que este y por consiguiente este también ¿no? tiene el orificio más grande que este así que es un poco difícil que te equivoques muy bien ahora vamos a proceder a armar imagínate que ya cambiaste los retenes y procedemos al armado ya este va para arriba si este va así entonces este por lógica tiene que ir así no va a ir así lógica también tiene que usar aquí ¿no? lo procedemos a colocar mirando siempre la posición como va quedando ya no te olvides de poner la laina aquí esto va a cualquier tienda de repuestos compras tú mismo y procedes al desarmado ¿de acuerdo? ahora vamos a poner esto de aquí ¿de acuerdo? esto de aquí va de esta manera y aquí hay que meter presión bueno acá sí hay que meter presión esto va atornillado acá fíjate viste ya 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 iba sujetando el resorte y al restén también para que no se vaya a salir lo colocamos aquí fíjate como lo voy a hacer ahora ya está ya lo presionas ahí también ¿no? un poquito fuerte listo ya está ya está armado el que va a la parte arriba ahora vamos a armar el que va a la parte abajo y aquí recuerda que este cuando tú presionas ¿no? cuando esto presiona esto es así ¿no? o sea un poco de lógica también tiene que emplear para armar esto esto mira esta boquita o sea este pin con este grosor entonces por lógica no vas a poner esto acá no tiene sentido entonces tiene que ir esto acá su linea primero ok y va esto de acá listo ya está ahora en este lado ¿no? recuerdas el armado tres miran para abajo y uno mira hacia arriba este de acá no se va mirando hacia arriba ya listo ya está ¿de acuerdo? un poquito de aceitito si está duro un poquito de aceitito para que lo pueda con facilidad y ya está listo ahora algunas consideraciones importantes que debes tener en cuenta aquí ¿por qué se saca la bomba master? sabemos que esto va adelante donde va el chofer al pie derecho ahí está ubicada la bomba pero ¿por qué debemos retirarlo? por ejemplo recuerda que esto viene así ya esto viene así no puedo asegurar entonces ¿qué pasa? tú de repente alguna vez o si tienes una moto nueva o una moto que está usadita y por ahí de repente te das cuenta que por aquí está húmedo está mojadito ya eso es una una prueba de que tienes que retirar la bomba master ¿con qué propósito? cambiar estos retenes ya porque estos retenes como esto está constantemente está friccionando ¿no? constantemente esto se comprime y se descomprime se comprime al frenar y se descomprime tiene un rozamiento constante con las paredes de la bomba master entonces esto también se gasta al gastarse esto hace de que el litio de freno escape por este lado y por eso que tú ves que en este lado está húmedo ¿por qué? porque ya los retenes se encuentran gastados por esta razón debes retirar la bomba master para cambiar estos retenes de pasadita cuando vas a cambiar tú los retenes es necesario también que cambies los resortes a veces bueno en mi caso a veces no he cambiado los resortes simplemente los retenes nada más o sea estos jevecitos que ves acá que son cuatro ahora otro detalle clave aquí ojo no es poner por ponerlo recién si tú mismo lo vas a hacer no hay ningún problema justamente este video tutorial tiene que ver con hazlo tú mismo ¿por qué cambiar la bomba master ¿por qué cambiar? bueno dentro dentro tiene un baño de acero entonces si tú pasas tu dedo por aquí dentro ¿no? se nota que es liso es lisito pero a veces ¿qué ocurre? ocurre que por dentro ya también tiene desgaste entonces la película de acero ya está gastado y qué va a ocurrir muy rápido va a gastar el retene cuando eso ha ocurrido cuando aquí dentro también se cinturea se cinturea también entonces llegó el momento de cambiar la bomba master entonces estas son dos consideraciones importantes que debes tener presente para poder bueno el freno es uno de los elementos fundamentales ¿no? bueno habrás escuchado hablar de repente se le vació los frenos se quedó sin frenos y al final se accidentó y perdió la vida ¿no? bueno no queremos que eso pase ¿no? el sistema de frenos es algo que debemos hacer mantenimiento constantemente hay otros sistemas por ejemplo que tiene que ver con esto también es la cañería las zapatas los tambores bueno hay que revisar también el sistema completo pero lo importante aquí es este es un elemento fundamental ¿no? esta es la bomba master y hay que siempre hacerle su respectivo mantenimiento ¿qué te puedo decir de la botella de esta parte de acá? esto también hay que tener algunas consideraciones importantes fíjate aquí a máximo mínimo quiere decir que al llenar líquido de freno esto no debe estar por debajo y te voy a explicar por qué es una teoría ¿no? ¿por qué no debe estar por debajo? porque cuando eso ocurre el frenado no es tan perfecto que digamos ¿por qué? porque el sistema y la cañería se llena de aire por eso la botella viene con una medida máximo acá debe estar y mínimo debe estar aquí para que puedan trabajar bien la llanta delantera y de los costados ya muy por debajo ya te expliqué que hay algunos problemas tocante a esta botella también por el mismo tiempo se quiebra se raja por ejemplo esta fíjate ¿ves? tiene una rajadura y por ahí también el líquido tiende a irse ¿no? en un momento que no te das cuenta por no cambiar esto de repente sin darte cuenta ya se cayó tu líquido vas por la ruta frenas no hay freneado no hay freneado te puedes accidentar ¿de acuerdo? por eso hay que tener en cuenta también esta botella ¿ya? para cambiar esta botella es bien fácil aflojas estos dos vamos a hacerlo bueno para efectos de práctica y esto es con fines didácticos en este canal tenimotos.ci encuentras video donde tú vas a poder aprender aspectos claves en el manejo de tu torito payas ¿ya? y ahora vamos a retirarlo ahí está ¿viste? y así ya lo retiré ¿ya? esto para retirar esto no es necesario retirar la bomba master ahí mismo puesto retírese todos y ahí sale lógicamente una vez que tú coloques y armes la bomba master viene otro proceso que te voy a explicar entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a armar la bomba master ¿de acuerdo? entonces vamos a armar acá colocamos esto acá así en su nota que esto va a entrar acá muy bien ya está y ahora colocamos acá colocamos el otro listo y lo ajustamos una vez que te ajustaba queda ¿de acuerdo? y vamos a proceder con el armado fíjate antes de armar debes darle una lubricada acá y a esta bomba master cuando tú desarmas debes darle una lavada con agua y hace lavas esto y si acá tienes el líquido de freno sacas si el líquido todavía está limpio sacas el líquido a un envase aparte para que puedas lavar todo el sistema bien ahora vamos a proceder con el armado primero recuerda que esto es así ya así ¿de acuerdo? vamos a colocarlo de esta manera ya con cuidado das una lubricadita acá adentro si es posible aquí le echas un poquito de aceite un poquito de aceite acá también para que pueda deslizarse con facilidad y puedas poner esto con facilidad ya un detalle fíjate acá un detalle un detalle interesante aquí va este perno ¿si o no? este tornillo va acá ¿cierto? fíjate acá ya pero tiene una puntita ya esta puntita esta puntita que está acá cuando tú metas esto esta puntita lo va a trabar aquí o sea va a dejar que esto no escape hacia arriba y te haga el frenado hacia las llantas posteriores esto debes tener en cuenta yo lo voy a voy a colocarlo aquí en tu delante ahora si procedemos al armado de la bomba master ¿de acuerdo? ok entonces primero va a ir esto con bastante cuidado te aconsejo que lo agarres así ¿si? ok entonces una vez que ya está armado hay que tener presente este tornillo que va acá lo voy a presionar por acá voy a presionar aquí así así ¿escuchas o no? ahora es porque este ya está haciendo su trabajo ¿de acuerdo? y lo ajustamos generosamente acá correcto ahora el que sigue ya no hay que olvidarnos lubricar acá colocamos esto también y colocamos también esto esto va así esto va así ¿de acuerdo? vamos a ponerlo aquí en tu delante listo entra un poquito ya tu agarres esto hay que asegurarnos de que se coloque bien ¿cuál es la prueba de que el seguro está bien puesto? coges esto de acá así coges esto y debe girar coges esto con cuidado ¿viste cómo gira? ¿qué me está diciendo? está bien está bien puesto porque aquí dentro lleva un canal donde traba ese seguro ¿ok? muy bien ya otra consideración importante una vez que hayas colocado la bomba master aquí por ejemplo es el que sale aquí va uno un perno que va hacia la parte delantera y el de aquí sale a la cañería que va a la parte posterior ¿ya? colocas aquí colocas aquí y no debes olvidarte esto como has colocado aquí va a haber aire en este lado y en este lado si no purgas eso tu freno no va a quedar recuerda lo que te digo aparte de que purgas quizás la rueda si tiene aire si tiene aire o no si no purgas esto no te va a quedar el freno es necesario que purgas esto o sea bombea 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 presionas con una llave i7 acá sueltas un poquito ya sueltas un poquito y va a salir aire acá ya igual bombea bombea bombeas acá con tu mano tienes el pedal aquí y acá el bolito también con llave i7 presionas abajo o sea pisas y abre un poquito listo bota aire y así durante varias veces hasta que te des cuenta de que ya no sale aire por aquí y con eso tu bombe master ya quedó y si no te agarra el freno aún así con eso todavía entonces hay que revisar las zapatas hay que revisar los bombines que están dentro de las ruedas esos son otros elementos ya de eso hablaremos en otro video tutorial ¿de acuerdo? ok amigos esperamos que este video tutorial sobre la bombe master te haya gustado y si te ha gustado dale manita arriba y suscríbete al canal te invito a que entres a tu canal tenimotos.cd donde te mostrarás más videos tutoriales acerca de la corretoria de 4 y 5 y te saludo ahora estos videos hasta la próxima